Bien, y estamos ya en línea con la otra parte de la moneda, ¿no es cierto? Sobre el tema Tía María, estamos con Pablo Brian, asesor y coordinador general de los Comités de Gestión e Información Minero Energéticos del Perú. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, solo decirte que nosotros no somos la otra parte, somos el Estado, entonces representamos a todos, no somos una parte en este conflicto, sino somos más bien los que estamos tratando de velar por la legalidad. Como tú sabes, Giovanna, el Estado lo que tiene que hacer es justamente tratar de que todos los intereses, de todos los deseos, los anhelos de distintas partes, digamos, de las representantes o de las empresas o de este país, puedan conciliar sus intereses y llegar a, digamos, tratar de establecer un bien común, algo que favorezca a todos en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Entonces, el Estado aquí actúa haciendo preservar las leyes y haciendo preservar el derecho de todos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, señor Brian, es, ¿cuál es el trabajo que ustedes han estado, en ese marco, ¿no?, que nos ha brindado, ¿cuál es el trabajo que ustedes han estado haciendo en este tiempo sobre el tema Tía María? Bueno, hay dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, está todo el tema legal, ¿no?, el tema administrativo. Tenemos un proyecto, como tú sabes, el Estado lo que hace es promover las distintas actividades de inversión privada, y una de ellas es la actividad minera. Entonces, nosotros hemos estado promoviendo, como tiene que ser, la actividad minera, y, por lo tanto, los inversionistas tienen que cumplir con determinadas exigencias, con determinadas reglas, ¿no? Y, este, en el 2014, que se aprobó un EIA, este, se viene tramitando la licencia de construcción, o la construcción de beneficios, que es el nombre técnico de este trabajo administrativo. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo es evaluar este tema. En 2018, en noviembre de 2018, todavía subsistían 14 observaciones. En esa época, los señores de Sáudar presentaron una solicitud para el levantamiento de esas 14 observaciones, y lo que ha estado haciendo la Dirección General de Minería es evaluar ese expediente, esa solicitud. Bien, pero, por otro lado, también se ha comenzado a hacer una labor, digamos, social, ¿no es cierto?, de hacer un acercamiento con los dirigentes. Como tú sabes, en diciembre hubo un cambio de autoridades en el país, ¿no?, al elegido el señor Caserojita, por ejemplo, en la región Arequipa. El primer gore ejecutivo, hubo en diciembre, con las autoridades selectas del Ministerio de Nacional de Minería, tuvo una reunión con el señor Caserojita, y le comenzamos a explicar cuál era la situación legal que existía, ¿no? Y le dijimos, justamente, que subsistiendo todavía observaciones, en el caso de que estas observaciones se, digamos, absolvieran, legalmente al Estado le correspondía dar la licencia. Pero, ¿se ha hecho algún trabajo directamente con los agricultores, con los dirigentes del Valle del Tambo, de Islay, se ha hecho un trabajo con ellos con respecto a sus dudas, y a lo que ellos denuncian como no, como para decirle no al proyecto, a sus preocupaciones y de contaminación? También ha habido un trabajo en ese sentido, ¿no?, también ha habido un trabajo en ese sentido, en el Ministerio de Minas, a lo largo del año 2018, ha realizado una serie de talleres en la zona, como este público con conocimiento, ¿no?, han llevado varios talleres, y también ha habido acercamientos con dirigentes de toda la provincia de Islay, con los protestadores, con las asociaciones de urbanizaciones populares, ¿no?, con agricultores, ¿no?, con gente de distintas de Arreglantes, por ejemplo, con la Junta de Arreglantes de Valle de Arriba, ¿no?, de la zona de Coca-Chacra, hemos tenido también distintas reuniones y distintos acercamientos, o sea, que ese trabajo también se ha venido realizando. Ahora, señor O'Brien, entenderá que al final probablemente haya habido, según lo que usted señala, no se ha percibido, le diré, pero bueno, en fin, no se le puede discutir sobre si es real o no es real, pero no se ha coronado con éxito el esfuerzo, y la verdad es que aquí lo que hay que evaluar son resultados, y el resultado es que hay hoy un inicio de una huelga, un paro indefinido, según dicen desde Coca-Chacra, una resistencia superior al 80% de la gente al proyecto minero, una resistencia clarísima en los tres alcaldes distritales del valle, en el alcalde provincial de Isla y en el gobernador regional, que probablemente sea la posición más dura e irreductible, que ha tenido hasta calificativos muy duros con el presidente de la república. Frente a ese hecho, ahora, en la coyuntura, ¿qué va a hacer el ministerio, el gobierno y el Estado en este tema? No, no qué va a hacer, sino que qué está haciendo, ¿cierto? El espacio, nosotros estamos, obviamente, señalando desde antes que hubiera estas manifestaciones que usted señala, hemos estado pidiendo un espacio de diálogo, ¿no? Estamos planteando y creemos que va a permitir, conjuntamente con las autoridades locales y la empresa, avanzar y definir, ¿no?, hacia cuál es la forma más factible que podamos desarrollar este proyecto, ¿no es cierto?, y absolver todas las dudas que puedan existir, ¿no? Si bien nosotros hemos tenido conversaciones con los alcaldes, estamos seguros que en los próximos días vamos a poder entablar nuevamente un espacio de diálogo en el que podamos absolver todos los problemas, todas las preocupaciones que ellos sienten con relación a este proyecto, ¿no? Muy bien, señor Obraña, solo para terminar, la posición del Estado es que este proyecto debe ir, debe hacerse, para el país, para Arequipa. Pero, por supuesto, mira, Arequipa en los últimos años, de haber sido una de las regiones que más crecía, que crecía, digamos, por encima incluso del promedio nacional, ¿no?, ha dejado de ser una de las que menos crece, ¿no? Entonces necesitamos nuevamente devolverle ese impulso, y porque además el país, ¿no es cierto?, no solamente de Arequipa, necesita resolver todavía y cerrar muchas brechas, ¿no? Tenemos muchas brechas de pobreza, de salud, ¿no?, tenemos el problema de la anemia, tenemos un déficit en agua y saneamiento a lo largo de todo el país, uno de esos problemas, por ejemplo, es el Valle del Tambo, que no tiene agua y saneamiento, y tenemos que resolver ese tipo de problemas. La única forma de hacerlo es a través del impulso de las plantaciones cuidadas, en este caso de las mineras, ¿no? El Perú es un país minero, y como siempre ha señalado este gobierno, o sea, la riqueza del subtuelo tiene que servir para resolver los problemas, los déficits, el cierre de brechas de la gente que está en la superficie. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, yo solo le hacía esta pregunta para que quede claro, porque al comienzo yo decía que era una posición contraria al no Manam, no Tía María, ¿no?, que tienen esta parte de pobladores que hemos escuchado. Muchísimas gracias, señor O'Brien, por este enlace, por esta comunicación. Con todo gusto, y aquí estamos, como siempre, para absorber todas las preguntas. Solamente permíteme hacer una invocación a los pobladores del Valle, que yo sé que escuchan su señal, para que entendemos que ellos están en el derecho de protestar, en el derecho de señalar sus planteamientos, pero que lo hagan de una forma pacífica, ¿no es cierto?, y pedirle a los dirigentes que les pongan esta actitud obstruccionista, que no busca el diálogo, y que más bien tratemos de encontrar salidas que beneficien a todos los pobladores del Valle, y no solamente a un grupo que se opone al proyecto. Muy bien. Muchas gracias, señor O'Brien. Gracias a usted, muy gentil. Pablo O'Brien, asesor del Ministerio de Energía y Minas, ha estado con nosotros dando respuestas desde los esfuerzos, que seguramente deben hacerlo, ¿no?, pero que, insisto, no veo, y no creo que vea la población tampoco resultados, en el tema de convencer a la gente de Tía María que este proyecto realmente vaya. ¡Gracias!